...a los aspectos sociales y de gubernanza y participación que lo va a introducir José Luis Pará. Mi pregunta, dentro del grupo de investigación de Urban Replay, evidentemente son muchos los aspectos que se manejan, pero al ser un grupo interdisciplinar, como los que trabaja Ramón, pusimos cuenta de que aparecía la cuestión de la conciencia ciudadana, aparecía la cuestión de la gobernanza, que las cuestiones de desarrollo local seguro que tienen un gran interés. Evidentemente, en la parte como politólogo, uno observa que cualquier tipo de análisis sobre ciudadanía supone también un análisis sobre sistema político, de representación o sistema democrático. Ciertamente estamos en un momento de debate sobre lo macro en la política, 15 M's, 25 S's, 25 O's, en la picota muchos políticos en el mundo, el viernes empieza el World Forum for Democracy, o sea, se está como la gente poniendo mucho las gotas con el tema, o las pilas mejor dicho, bueno, las gotas también, se están poniendo mucho las pilas y las gotas con las cuestiones sobre democracia. Pero es verdad que desde el punto de vista macro está muy bien plantearte cuestiones sobre sanidad, educación, desarrollo, pero entiendo que también desde el punto de vista micro la preocupación política es muy importante y tiene que ver directamente con lo local. El ciudadano no se siente solamente ajeno de las decisiones políticas macro, sino de las micro. Esas cosas que tienen que ver con la seguridad, con su comunidad vecinal, con el desarrollo comercial de su zona. Entonces la cuestión es que si está muy bien debatir y plantearnos cómo mejorar lo macro, entiendo que sin lo micro no se puede sostener. Y que en ese sentido tendría que haber una doble, ahora Andrés hablaba del button-up, y ciertamente también es importante de arriba abajo, ¿no? Es decir, tendría que haber una doble vía en la cual el ciudadano se genere cierta conciencia y le pida al político participar de las decisiones, porque se observa que los análisis no participan en la implementación de soluciones, pero también debería ser del revés, y es que de la parte de arriba abajo. Es decir, que el político también tenga la capacidad de consultar al ciudadano de una forma más cercana y de esa manera sea más sensible a las necesidades del ciudadano y por tanto las soluciones urbanísticas y locales sean más eficientes. Ramón también hablaba de la eficiencia, tú, Diego, hablabas de la construcción de lo común y en este caso Doménico y Remedio, hablabas de cómo incluir a los ciudadanos o lo que los vecinos pueden aportar a estas cuestiones. Entonces lo que os queríamos preguntar dentro de este bloque es casi una cuestión de consultoría, pero es la de, por un lado, si entendéis que un proyecto como el de Urban Replay debería pasar a incluir un elemento que sea el de la comunidad local. Esto es, nosotros ahora mismo tenemos un triángulo que es el emprendedor, que es el propietario, pero en los locales vacíos, y es la junta del distrito, puede ser un Madrid Emprende, vamos, es un organismo público en general. ¿Pensáis que sería conveniente pasar del triángulo a un cuadrado? Es decir, meter un cuarto elemento que sea la comunidad local. Y eso os lo digo desde la perspectiva de que no sé si realmente debe activarse una conciencia ciudadana donde fructifiquen realmente las soluciones de desarrollo local. Y la segunda pregunta es si de hecho conocéis de facto algún tipo de experiencias que ya sucedan de este estilo, que también pudiesen ser una especie de estímulo para lo que debería ser nuestro proyecto, que en el fondo lo dejará en sus primeros pasos. Muchas gracias, porque yo casi diría Remedios, que estás tan conectada con los políticos. Bueno, no sé si esto es abusar, ¿no? No, bueno, no, es que yo llevo un poco en la administración y todavía me cuesta. Se me hace bola, lo me dicen, no quieres comer. Bueno, yo tengo hasta ahora la experiencia de lo que he hecho desde la otra parte y siempre hay una sospecha, siempre se duda de todo lo que tiene que ver con la administración, con toda la razón del mundo y ahora mucho más, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Siempre que la administración te pregunta, da la sensación de que va a utilizar lo que tú les digas como arma arrojadiza, ¿no? Nunca la pregunta está bien formulada o nunca llega a todo el mundo o se hace... Hay muchas maneras de que el ciudadano participe en cosas, en los planes generales, en... Ahora estamos haciendo el plan estratégico para la cultura de Madrid. Nunca llega a todos, es complicado, siempre los plazos son cortos, siempre al final acaban opinando los cuatro que están atentos. Es muy complicado esa línea de diálogo con la administración. Yo llevo un año intentando vislumbrar cuáles son los caminos en los que el ciudadano puede llegar a ponerse en contacto y que algo salga de lo que ese ciudadano demanda. Y es muy problemático porque en la administración nadie es... Todo depende de otra gente, ¿no? Pues tú vas, tú me vas a consultar a mí, que quieres hacer una cosa en el espacio público, que quieres, una cosa que a mí me atañe, quiero pintar un muro. Vale, entonces va a paisaje urbano. Y nosotros decimos, por supuesto, hay que pintar muros, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, muy bien, vale. ¿Y de quién dependen los muros? Pues ahí empieza el desmadre. Pues dependen de urbanismo, dependen de medio ambiente... Entonces empieza todo como a extenderse y nunca llega a ningún sitio, ¿no? Entonces vuelve otra vez por el mismo cauce y al final no hay muchas posibilidades de que ahí salga algo. A no ser que sea un proyecto que, por la coyuntura del momento, esté bien visto, ¿no? Pues ahora se lleva, pues, por ejemplo, en el mundo de la arquitectura, la autoconstrucción, tal. Ya que se ha creado el ayuntamiento, espacios donde, tipo matadero, donde todo eso se pone ahí, se fija, se pone en bonito y se vende a la prensa, ¿no? Pero en realidad les interesa regular. Por ejemplo, como haya alguien del ayuntamiento. Bueno, ahora con todo lo del 2020, de las Olimpiadas, pues va a haber muchas cosas de estas, ¿no? Emprendedores, oficinas de emprendedores y tal, que van a tener, van a ser escuchadas. Algunas serán cogidas, utilizadas y remodeladas para el uso y disfrute de los que están ahí. Entonces yo, personalmente, tengo muchísimas dudas. Pero que hay que intentarlo, también hay que hacerlo. O sea, porque es que si no educamos al mando, nunca vamos a poder llegar a nada. Entonces, hay que intentarlo, hay que moverse, hay que... Y si no, para adelante y ya pediremos perdón luego. Y estas experiencias son mías y mías totales. Sí, relativamente negativas. ¿Sería extrapolable a Barcelona, en lo que tú conoces, Ramón? Bueno, yo lo que digo... Sí, en Barcelona o en otros sitios que conozco, conozco casos exitosos de colaboración, de urbanismo participativo entre los vecinos y la administración. En ese sentido, por ejemplo, en Trinidad Nova, que llevan 30 años de luchas. Y hablando tanto con los vecinos implicados en Trinidad Nova, como, digamos, los funcionarios que interaccionan con ellos, podemos decir que los dos se consideran enemigos aún. Y funciona. O sea, siempre hay... Es verdad, se ven mal unos de los otros, porque tienen agendas diferentes y a veces no son... No, si los peores no son los técnicos y la gente que de verdad está trabajando en la calle. El problema es cuando llega más arriba. Más arriba, sí, sí. Que se instrumentaliza en muchos de los casos. Y que cuando siempre hay casos exitosos en este sentido es porque los vecinos, además de tener experiencia en luchas vecinales, de tiempo, y tener un gran sentido de comunidad, también es porque hay involucrados arquitectos, sociólogos, ya sean del barrio, o porque realmente los van a buscar. Claro, eso mantenerlo, eso para una acción puntual es relativamente fácil. Porque puedes realmente, pues, por ejemplo, coger a la comunidad de vecinos, vamos a hacer este proyecto en esta calle y los vas a animar a participar. Ahora, una vez se ha acabado el proyecto, la financiación, vosotros marcháis, todos están medio impuestos, mantener esto durante 10, 15 años es imposible. Si necesitas un barrio, realmente un tejido. Sí que conozco también casos de... Bueno, hablando ya más de proyectos. Yo creo que sí que es importante la comunidad local, pero también tiene... Hay dos grandes peligros, ¿no? Y una gran virtud. La gran virtud es que es producir conocimientos con los vecinos, porque al final del día ellos también... ¿Quién mejor te va a decir cuáles son sus necesidades o conocimiento tácito del barrio que de otra manera es imposible? Pero también te puede pasar que te vengan, o que los americanos llaman not in my backyard, ¿no? Tener vecinos realmente reaccionarios. Conozco un caso, por ejemplo, de vecinos con muy buena intención sobre el medio ambiente que acabaron proponiendo políticas de reparto del agua que eran muy reaccionarias. Y aquí es el que juega lo importante. Yo creo que es el rol del grupo de investigación o del experto. Es así que hay que tener cuidado con la comunidad local. A veces lo que uno llega a decidir es más... Sí, sí. Pero también, tú como experto, ¿cómo juegas con eso? También es como el Humboldt que se va a África, experto colonial. Soy esos ignorantes. Yo creo que eso provoca siempre conflicto. Acaba mal. Pero sabiendo que puedes producir conocimiento conjuntamente, pues hay que colaborar, interactuar, formarse mutuamente. Uno sobre cómo es el vecino, cómo es sus inquietudes. Y el vecino aprender también cómo realmente funciona. ¿Por qué su situación es esa? Yo creo que es un proceso... Me parece interesante esto de cómo llegar a la comunidad. No sé si Dominic antes quería hablarle. No, yo quería comentar una cosa que es que, primero, creo que en todos los procesos de participación es bastante fácil que se genere una cosa que lleva a identificar el proceso de participación los ciudadanos y los políticos. Entonces nosotros, añadiría yo, desafortunadamente vivimos en una democracia, digamos, representativa. Entonces, el sistema tiene unos políticos que no representan. Entonces, muchas veces los procesos intentan olvidarse de eso. Y entonces es más fácil que ocurran, yo creo, las instrumentalizaciones. Que siempre están ahí, pero a lo que voy es que si un proceso de participación ocurre, para mí tiene que haber siempre un político detrás que ponga su cara. Es decir, que yo, político, estoy permitiendo que este proceso de participación ocurra. Lo que se decida de allí, yo tengo que despaldarlo. Eso quiere decir que las responsabilidades son siempre de partida entre el político y el ciudadano. Luego, igual tenemos... Yo, en un mundo ideal, debería ser así para evitar... Y la otra cosa que me gustaría comentar es que, sinceramente, dudo que exista una comunidad local. Y creo que eso también parece uno de los problemas de ese tipo de proyectos. Es decir, vamos a buscar... No es ni África. Es decir, vamos a buscar la comunidad local y no existe. No sabemos con quién hablar. Es decir, vas ahí y no sabes con quién hablar. Entonces, deberíamos... Sé que eso es muy complejo, pero hay bastante trabajo que hay que hacer para, en muchos casos, conseguir reformular trozos, trocitos de comunidad local. Y eso es importante también para superar los límites que pone el tema de la representatividad. Estos tíos que se juntan en un... Pongamos que montéis asambleas, en una asamblea, no se sabe quiénes son, por qué han acudido, quiénes han invitado... Siempre van a generar sospechas. Entonces, en esos casos, me parece muy importante, por ejemplo, apostar sobre la transparencia más absoluta. Por ejemplo, hay dinámicas... Y no quiero recaer siempre en el tema de lo digital, pero lo hago. Pero hay dinámicas para que todo lo que se haga sea publicado en una página para que todo el mundo pueda acceder a ella. Las actas deberían ser siempre publicadas. Es decir, desde los primeros momentos de vuestra propia actividad, yo creo que debería ser ya todo público. Si va a haber una asamblea, a lo mejor debería estar grabado y debería estar en streaming para que el ciudadano, el vecino que no puede ir allí, pueda visionarlo desde su casa. Entonces, todo eso son pequeños elementos que pueden generar las primeras conexiones entre vecinos. Y no generar esas dudas de quiénes son esos que están ahí, que han decidido, quién les ha mandado ahí. Las dudas estas siempre se generan a nivel local. Creo que ese conflicto que tú comentabas con las entidades públicas, también lo que ha llevado, yo lo veo en muchos foros, es una erosión, un desprestigio de lo público. Y como un reemplazo, una apuesta más como por la esfera de lo común, por ejemplo, también a escalas más pequeñas. Por un lado creo que está bien, por otro lado creo que es peligroso, en el sentido en que creo que es importante dar una batalla por las instituciones, por los cambios en las instituciones, porque hay cierto nivel en el que solo las instituciones, por ejemplo, a nivel de normativa, hay cosas que si la normativa no cambia o si no se puede gestionar de determinadas maneras, por ejemplo, a escalas micro, es realmente difícil para una pequeña comunidad de un barrio o de tres cuadras poder realmente tener voz. Entonces creo que, por un lado, sí es importante repensar que los marcos en los que hemos estado trabajando son muy encorsetados hoy en día, de la nación-estado, la ciudad, del barrio, hay otra serie de escalas y de comunidades que se están gestando, a escalas micro pero también transnacionales muchas veces, cómo podemos trabajar también a través de esas diferentes territorialidades, como las llamadas que se hacen contrageografías de la globalización, como esas otras globalizaciones desde lo pequeño. Y por otro lado, cómo se debe repensar otra vez la esfera de lo común en esas diferentes escalas, donde yo creo que el papel de lo público debería seguir teniendo un papel importante. Apartarnos, simplemente, es muy bueno. No, no, hay que intentar, hay que educarle, pero es que cuesta. Me parece que ese es un buen mensaje para terminar esta... No sé si tú, pero creo que quieres añadir algo. Completamente de acuerdo, quiero decir, creo que no hay que reemplazar ni al ciudadano ni al político, pero sí que es verdad que sensibilizar tanto al ciudadano como al político, que en el fondo... Hay desconfianza. Son bien comunes, es que en el fondo es luchar con el bien común y todos tienen el papel. Lo que pasa es que entiendo que el bien común a veces se presenta como una cuestión demasiado abstracta, cuando es una cosa tan obvia como lo que te está pasando en tu comunidad. Es verdad que las comunidades locales, lo único... Claro, es que... ¿Qué son las comunidades locales? Pues nosotros, en ese sentido. Efectivamente, yo pienso que es... Sí, ¿vale? Hay una cuestión sobre todo esto, que no sé qué experiencia habéis tenido, pero ahora recientemente, precisamente en Latinoamérica, en algunos proyectos, cuando intervienes en barrios informales, en sociedades informales, la primera prevención que tiene la comunidad es... Bien, nosotros trabajamos siempre que no nos hables, precisamente, de procesos colaborativos. Y eso sorprende, porque la iniciativa que uno tiene es... ¿Qué es lo que nos abre, probablemente, un discurso paralelo? Me parece que es un punto muy importante, porque, precisamente, en los barrios, o por lo menos en los que yo he tenido acceso, y por lo que conozco, es que aquí ninguno colabora mientras no exista una institución que no respalda. Especialmente porque los procesos de la ciudad informal llegan en un momento en que, sí, tienen su dinámica, pero se agotan. Y estamos en correr el riesgo, ¿no?, de llegar a que, bueno, como soy experto en procesos colaborativos, la ciudad se irá generando, ¿no? Y me parece muy importante lo que hayas dicho, y me parece también poner el punto de atención en que es un riesgo a veces aproximarse, pensando que el proceso colaborativo es como... Si nosotros colaboramos día a día, ¿qué nos vas a venir a decir de procesos colaborativos? En la ciudad informal es un proceso colaborativo per se. Entonces, la estrategia, entonces, es distinta, ¿no? Es un proceso en donde, no sé si es la formación de las instituciones o el cambio de escala. Voy a aprobar el concepto del proceso colaborativo a Daniel para pedir a ver si hay algún voluntario que quiera hacer una última aportación al finalizar todas las mesas de debate y lo convertimos en un proceso verdaderamente colaborativo. Hay alguien que se anima a introducir algún punto de vista sobre la ciudad que quiere comentar a nuestros invitados. Bueno, me parece que no... Son difíciles los poderosos colaborativos, ¿no? Como bien sabes. Al llegar. Todas las maestras. Desünst våreces. No igual eso, hay tuve era grande. ¡Vamos! Son falta de nós. Todas las maestras no hay tantas medidas. U té algo